y luego fue Marimar que cautivó a todo el mundo bueno tuviste tu discurso en el idioma del país tengo entendido te aprendiste palabras oigan esto, acá hay tres vídeos cuéntanos no, y es difícil porque es complicado y entonces toda la gente ahí hablando así como ay, a mí, a mí, cosas así y yo, sí sí, cómo no y yo, ah, también sí una cosa extrañísima pero bueno, felices y bueno, concordamos muy bien y ahí traté de aprenderme alguna que otra palabrilla exótica y me comprometí a aprender el idioma porque voy a grabar un disco para ellos cuatro idiomas en Tagalog que es el idioma, el nombre del idioma uno de los 72 dialectos que tienen y luego y luego y luego y luego